Tengo, tengo la vida, tengo la vida, tengo la vida, andaré volviendo. Disculpe, misi, no tengo yo, andi tampoco, yisi, quizás no vuelo como a Cristian de Oro, pero sí tengo valor. No tengo crisis, aunque nada recuperaría en el misi, y mi ropa casi pierde su color, pero sí tengo valor. Y es que tengo. Tengo una vida entera, una vida entera pa' andar en luz. No tengo un panamera y la billetera me daba el luz. Y no es que no quisiera si me prosperan, lo sabes tú. Y aunque todo tuviera, no tengo nada sin mi Jesús. No tengo nada sin mi Jesús. No tengo nada. Oye, la rola, no tengo un rolete me de la hora. Ni cuerpo de algún gran diseñador, pero sí tengo valor. Y sin depresión, que importa que afuera tenga precio. Con una marca desde el exterior. Y que no tenga valor. Y es que no. Y es que no. Tengo una vida entera, una vida entera pa' andar en luz. No tengo un panamera y la billetera me daba el luz. Y no es que no quisiera si me prosperan, lo sabes tú. Y aunque todo tuviera, no tengo nada sin mi Jesús. No tengo nada sin mi Jesús. No tengo nada. Y yo no tengo diez millones en Instagram. Pero en casa tengo abundancia de pan. Por Jesús yo brillo más que los diamantes. No soy notorio, soy relevante. Y yo no tengo diez millones en Instagram. Pero en casa tengo abundancia de pan. Por Jesús yo brillo más que los diamantes. No soy notorio, soy relevante. Disculpe, misis. No tengo Jordan ni tampoco Yeezy. Quizás no vuelo como a Cristian de Oro. Pero sí tengo valor. No tengo crisis. Aunque ande en un Ferrari y ande en Missy. Y mi ropa casi pierde su color. Pero sí tengo valor. Y es que tengo. Tengo una vida entera, una vida entera pa' andar en luz. No tengo un Panamera y la billetera me daba el bus. Y no es que no quisiera, si me prosperan lo sabes tú. Y aunque todo tuviera, no tengo nada sin mi Jesús. No tengo nada sin mi Jesús. No tengo nada sin mi Jesús. ¡Ehh! Gracias por ver el video